Muy bien, el otro día me decían, Chango, no le entendemos bien al estacionamiento, el 90 esto de poner el espejo ahí y ahí, me confunden. Bueno, háganle una cosa, vale, muy bien, deja, o sea, donde está la puerta, en la mitad del lugar que ustedes eligieron para estacionar. Gira todo, dale, dale, y con el mismo espejo ese va a haber esta, dale, 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 ¿ves? Dale un poquito, porque se te lo vuelve, dale, 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 ahí, bien, ella está viendo en diagonal la línea esta, y ahí giras todo y se va. Practíquelón, vengan a la pista, lo van a ver que lo van a lograr, ya saben, hicimos varios videos de distintas, mirá que bien, vamos, que quede paralelo, eso, dale. Enderezamos y listo, bueno, ahí le falta un poquito que vaya, y te vas, ya le va, muy bien, genial, listo, excelente, muy bien, vale, vamos de nuevo y ahora salí para allá. Y lo vas a hacer de la misma manera, usando esta mitad, pero girando hacia allá, vamos. Hay que ir más cerca acá, don Chavo. Sí, está practicando, vale, vino ahora y ya la puse a hacer en el 90. Oye, después dicen, ah, y seguramente lo edita los videos. Ahí están, ustedes vieron que eso es porque cuando ella giró y vio la T acá, eso, se le venía un poco el auto, pero si no frena, porque si no frena, se va a perder la referencia. Vamos hacia atrás y vamos a estacionar acá en este. Entonces le vamos a dejar la mitad de ahí, ¿ves? En el medio, ¿ves? Aparte queda el espejo, porque le decían, ay, no lo puedo, logran un chavo que quede el espejo ahí sobre las líneas. Cuando no hay autos, bueno, dejas la mitad ahí, mitad de la puerta. Girás todo y con ese mismo espejo, vamos. Dale, dale. Vas a ver esta línea, no aquella. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí, ¿ves? Listo. Con ese mismo espejo, ella ve esa línea. Y ahí girá y te vení. Recuerden que ella, principiante. Imagínense, en la traje del paralelo, ya la metí a estacionar a 90. ¿Eh? Ah, vale. Muy bien, vale. Muy bien. Dejala que se ponga paralelo, ella va mirando por los espejos. Hay un triángulo, seguí. Bien. ¿Cómo jode con los triángulos ustedes, don Chavo? Dale, no, 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 no. No porque es a 90, dale, que quede paralelo ahí, claro. Dale. ¿Ves? Dale. Y endereza y listo, claro. Y te va. Y ahora sí, ¿ves? Mucho mejor. Qué grande la toma del dron de un chavo, hacía mucho de la vieja. Dale hacia atrás. Y ahí va. Hay pendiente acá. Dale. Vamos. Vamos. Ahora vale ese río. Ahí, bien, 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 bien. De 10 salió esa, ¿eh? ¿Le agarraste la mano? ¿Cómo quedó de ahí? Perfecto quedó. Perfecto. ¿Viste? Cuanto más en diagonal le dejes a las líneas, mejor va a quedar. Vamos a salir y hacemos de nuevo. Y practiquen, ¿eh? Practiquen. No. Vamos con vale, ¿eh? Ah, miren, ¿eh? Kit. El fiestero. ¿Como el dueño? No, nada que ver. Super tranqui. No, nada que ver. No, nada que ver. No, nada que ver. No, nada que ver. Gracias.